Todos quieren hacer unos maestros, todos quieren siempre resaltar Todos quieren encontrar atajos para hacer siempre de lo mejor Debes tratar de hacer lo mejor día a día, hay que subir si el mejor quiere ser Y este es un nuevo mundo, la forma de vivir Un lugar mejor, con una nueva actitud, a pegar y a taparlos ya Para hacer siempre de lo mejor Y este es un nuevo mundo Otra forma de vivir, un lugar mejor, con una nueva actitud, a pegar y a taparlos ya Para hacer siempre de lo mejor Eeeh ahí Porque vamos, doctor Porque vamos, doctor ¡Por qué vamos, doctor!